bienvenidos a su segmento tu salud como todas las semanas porque tu salud es importante hoy vamos a hablar de un tema que muchas personas padecen y no conocen la palabra y esta es una fobia al dentista odontofobia esta fobia significa un miedo irracional al odontólogo a estar ahí y por esto muchas personas suelen descuidar su salud bucal y esto lleva a complicaciones aún más grandes el problema de esto y de donde nace es que anteriormente la solución a los problemas dentales era sacar los dientes y a veces no era de la manera más agradable para el paciente y anteriormente no se generaba una experiencia que es lo que tratamos de brindar hoy en día en tiempos pasados eso era lo más común el temor se ha traspasado de generación en generación tratando desde los padres le transmiten este miedo irracional a sus hijos por eso le recomendamos a los padres que traten de no asustar a sus niños que cuando lo lleven al odontólogo aunque usted padre tenga miedo no se lo haga saber al niño sino que lo motive para poder que el niño no genere la misma fobia que usted estos pacientes que sufren de odontofobia suelen generar una ansiedad extrema sudoración suelen generar incluso en consulta otras fobias otras condiciones que impiden el tratamiento al en el odontólogo yo incluso tenido pacientes que tienen este miedo irracional y a través de un poco de psicología de crearle una buena experiencia al paciente y cambiarles el chip de que la odontología es dolorosa hemos podido mejorar esta condición es muy importante para tratar esta afección tener confianza en tu odontólogo esta confianza no se genera en una primera visita porque lo importante para generar esa confianza es perseverancia consistencia y mantenerse yendo a tu mismo odontólogo eso es lo más importante para poder superar este miedo irracional al odontólogo lo cual es sumamente importante porque si tienes miedo al odontólogo no vas a ir y esto conlleva que con el tiempo tus piezas dentales se vayan deteriorando y puede haber enfermedades que traigan complicaciones incluso sistémicas por lo que la boca es sumamente importante cuidarla y siempre les recuerdo a mis pacientes que la boca también es parte del cuerpo por lo que vamos a superar juntos este miedo y confiemos en esta odontología moderna esta odontología que se enfoque en crear una nueva experiencia y una buena experiencia para los pacientes para superar este miedo irracional porque todo tiene solución así que puedes con esto si tienes odontofobia lo que más te puedo recomendar es que acudas al odontólogo tenga su revisión le comuniques este miedo que tienes los reconozcas que es el primer paso para tratar las afecciones se lo comuniques a tu doctor y por último que seas consistente con tu doctor que no vayas de odontólogo en odontólogo para evitar entonces que el tratamiento y la confianza que se ha ido desarrollando pues vaya echando hacia atrás así que ya saben cuídense este miedo tiene solución y esto es todo por hoy muchas gracias